Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, porque pues es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso. Pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense, creo que en dos días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para cuatro años y no se aprueba, y aprobar también, eso lleva ya mucho tiempo en el Congreso de Estados Unidos, el que se regularice la situación de los mexicanos que trabajan, que viven honradamente en Estados Unidos, porque eso es un compromiso que se hizo desde hace algún tiempo y no se ha cumplido. La regularización de más de dos, de diez millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso? ¿Qué no es importante? ¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica? Veía yo que lo que se aprobó para Ucrania, lo digo con todo respeto, fue una cantidad mucho mayor que lo que se está necesitando para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica.